Muy buenos superhéroes, bienvenidos al canal de Vlog de Superhéroes. Traigo un vídeo que hace tiempo que no traía, llevaba ya varios días sin traeros nada y qué mejor ocasión para traer un vídeo que con el bombazo que saltó ayer con esa noticia que tuvimos al final de la tarde de ayer que era pues el regreso de Jared Leto como Joker para participar en la fotografía adicional de Liga de la Justicia. Una noticia bomba que quiero darle un pequeño análisis, quiero hacer un pequeño comentario porque he visto que ha saltado mucha información, muchos comentarios de personas diciendo que esto es algo completamente nuevo e inesperado y precisamente vengo a explicar que no, que esto es una noticia que en cierta forma no voy a decir que se podía esperar, pero que realmente no es tan nueva ni nos coge tan por sorpresa como podíamos pensarlo. ¿Por qué? Bueno, pues precisamente lo que quiero explicar en este vídeo así que nada, no me enrollo y dentro intro. Antes de empezar a comentar pues por qué este vídeo hacer un rápido resumen de la noticia que saltaba ayer que la publicaba The Hollywood Reporter y en el que informaba que el actor Jared Leto junto a Amber Heard, Ben Affleck y Ray Fisher estaban participando en la vuelta al rodaje de la película Liga de la Justicia de Zack Snyder. Una noticia bomba que nos cogió pues a muchos por sorpresas y yo me meto también en el saco porque de hecho me extrañó la noticia de Jared Leto para la película pero la verdad es que aquí reconozco que yo tengo muy mala memoria y si nos ponemos a rascar un poco vemos por qué esto no está en noticia. Antes de entrar en ese tema, decir también que parece que finalmente el título de la película va a ser Zack Snyder's Justice League y que pues ya se estarían en marcha lo que es esa vuelta al rodaje, esa fotografía adicional de la película. Recalcar una vez más que se trata de una fotografía adicional para convertir la película en un formato miniserie. Ese es el objetivo principal. Sí, y se le está empezando a decir mucho el tema de que se están grabando nuevas escenas, algo completamente inesperado y que precisamente esto Jared Leto confirmaría pues esa queja que hay por parte de muchos, ¿no? Diciendo que realmente Zack Snyder no está grabando su propuesta original sino que está haciendo un cambio, está haciendo algo completamente diferente a lo anterior. Y claro, es aquí donde entraría este vídeo porque si nos ponemos a hacer memoria, si nos ponemos a mirar la información que ya tenemos en internet hace fácilmente tres años, veremos que lo de Jared Leto en la Lía de la Justicia es antiguo. Sí, nunca se ha hecho oficial, nunca ha habido un anuncio ni nadie ha dicho de manera abierta y sobre todo directa que Leto estaba participando en Liga de la Justicia. Pero lo cierto es que había mucha información, había muchas evidencias que apuntaban a la participación de Joker en Liga de la Justicia. Como ya digo, ayer yo mismo cuando vi la noticia me quedé súper sorprendido y me fui directamente a algo a esa que tenemos el equipo del blog y lancé la pregunta, digo, pero Leto llegó a estar implicado en algún momento porque ya digo que fue leer la noticia y de repente me saltó y directamente no me puse ni a buscar información ni nada y directamente le pregunté y ahí el compañero Diego me recordó su magnífica saga de artículos, no sé, es especial que hizo de todo lo que podríamos ver en la Liga de la Justicia de Zack Snyder y ahí es donde entraría en juego el papel del Joker. No voy a comentar la escena porque de hecho es un pedazo de reportaje donde se detalla toda la película y por eso mismo entramos ya en el terreno de spoiler de lo que podríamos ver en esa película. Sí voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace a la parte correspondiente al artículo en concreto de la serie en el que se habla de cuál podría ser la escena del Joker para, ya digo, no destriparla, pero de hecho creo que es una de las escenas más interesantes de la película y que podría dar muchísimo juego. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué está aquí Jared Leto? No está para esas escenas. ¿Por qué? Porque realmente esas escenas se supone que ya están rodadas o por lo menos esa era la información que ya se sabía. Recordemos que Zack Snyder ya lo ha dicho muchas veces que lo que era su montaje, su película, ya estaba hecho, ya estaba rodado. Sí, había algunas escenas pendientes de grabar, que de hecho también las ha dicho públicamente, no las que faltaban, pero se supone que eso de Jared Leto, pues estaba ya grabado. Por tanto, ¿por qué regresa Leto? En el artículo de The Hollywood Reporter se apuntaba a que esto podría enlazarse con el tema de Escuadrón Suicida, con esa película que teóricamente recordemos también que iba a ser la antesala directa de Liga de la Justicia. Hubo después cambios y de hecho tenemos ahí todo el movimiento Ayer Cut porque claro, esa película sufrió también una serie de modificaciones que vinieron desde arriba y la película no fue lo que realmente se quería que fuese. Esa película iba a conectar directamente con Liga de la Justicia de Zack Snyder e incluso el propio director David Ayer dijo que estaba en conversaciones con Zack Snyder que había comunicación para precisamente enlazar. Y de hecho se sabe porque hay artes conceptuales y hay muchas explicaciones indicando cómo iban a enlazar ambas películas. Por tanto, lo que se dice que a lo mejor lo que se puede hacer es unas escenas nuevas con Jared Leto que ayuden a conectar lo que es la película de Escuadrón Suicida con la Liga de la Justicia de Zack Snyder. No obstante, también es muy posible que estas escenas que vaya a grabar Jared Leto realmente sean unas escenas que ayuden a lo que se viene diciendo siempre a crear esas conexiones, a dividir la película en episodios. No sabemos dónde van a establecerse los cortes, pero quién sabe si a lo mejor esa escena en la que va a participar, bueno, es la secuencia para ser correctos, en la que va a participar Joker y además participan más personajes, a lo mejor forma parte de uno de los cortes y es necesario que participe Leto para grabar alguna escena rápida. El gran problema aquí es que no sabemos la implicación que van a tener los actores. No sabemos si se van a grabar grandes escenas o pequeñas, pero si nos atenemos al presupuesto que se dice que hay para esta fotografía adicional, que igualmente hay gente que dice que es muy alto, pero dentro de todo lo alto que es teniendo en cuenta que hay que depurar algunos efectos especiales, que hay que meter, por ejemplo, elementos como podrían ser Darkseid, que hay que darle una serie de cambios. El diseño de Stephen Ward también es el anterior. Está todo muy avanzado, pero también es cierto que es un presupuesto relativamente bajo si se quieren rodar grandes escenas. Hay que rodar muchas cosas y realmente yo creo que lo que le queda pendiente a Zack Snyder de grabar, y precisamente porque también lo ha dicho él, es que son escenas muy puntuales y cosas muy concretas. Por tanto, yo creo que no estamos hablando de una pedazo de escena, de una pedazo de secuencia que quiera grabar Zack Snyder con Jared Leto. Dicho esto, la idea que quiero sobre todo transmitir con este vídeo es que no porque Jared Leto vaya a participar en esta fotografía adicional de la película, estamos hablando de una versión de la película diferente a la visión original que tenía Zack Snyder. De hecho, insisto, esto realmente es la propuesta original que tenía Zack Snyder para la Liga de la Justicia. Aparte, hay que tener en cuenta que todo esto es un poco más complejo, porque tenemos varias versiones de la película, tenemos las versiones del cine, pero tenemos la versión esa comprometida del director y la versión no comprometida que es donde entraría a formar parte Jared Leto y también que es la versión que vamos a ver en HBO Max el año que viene. Por tanto, no es una cosa tan sencilla y ya digo, a poco que rasquéis un poco por internet y busquéis información, vais a ver que lo del Joker, de Jared Leto, es de antiguo. Esto viene de hace muchísimo tiempo. Si es cierto que estamos hablando de rumores, de filtraciones, nada oficial, pero incluso el propio Jared Leto hizo una serie de publicaciones en sus redes sociales que daban mucho pie a pensar que sí estaba participando en Liga de la Justicia. Por tanto, no quiero que penséis que estamos hablando de algo completamente diferente. Ahora bien, otra teoría que se está empezando a abrir con esto es que a lo mejor este regreso de Jared Leto como Joker no vaya tan orientado a recuperar esa visión original, sino también a dejar alguna que otra pistilla para lo que podría ser el desarrollo del Joker de Jared Leto. Hace unos meses resurgieron unos rumores de que Warner Bros. quería recuperar el proyecto de Joker y Harley Quinn, esa película que iban a hacer, que después lo acabaron dejando de lado. Y ahora se dice que, claro, con este regreso lo que se quiere es volver a despertar el gusanillo entre la gente para reavivar ese proyecto. Es más, esta misma mañana nos hacemos eco de un rumor del Alien Richman en el que aseguraba que Margot Robbie también estaba de negociaciones para regresar como Harley Quinn para la película. No sé si creerme tanto este rumor. Me pega incluso más, que es un rumor que se ha sumado al carro. Ahora que ha sonado el regreso de Jared Leto, pues han lanzado este rumor y si cuela cuela y si no pues ya veremos. Me suena más que van por ahí los tiros. Pero bueno, es posible que esto ayude a lo que es el futuro del Joker de Jared Leto. Igualmente tenemos ahí a Margot Robbie y Harley Quinn, que se supone que también va a ser una pieza relativamente importante del futuro de Joker. Hace unos años sonaba con más fuerza después de ese pequeño patinazo de aves de presa. Parece que ha perdido un poquito de fuerza, pero bueno, también está ahí. Se supone que también va a tener varios proyectos para el futuro y de hecho lo vamos a ver en la película Suicide Squad del año que viene de James McMahon. Por tanto, va a seguir ahí. Yo creo que más para el futuro, este regreso de Jared Leto ayuda al hecho del Iron Cat de Escuadrón Suicida. Recordemos que hay también un movimiento por parte del director desde hace bastante tiempo por conseguir que se lance su versión original de la película, exactamente igual que ha pasado con el Snyder Cat, que pase con el Iron Cat. No sabemos si eso va a pasar o no. Es cierto que el director incluso ha cambiado un poco su forma de tratar el tema en cuestión de meses. Antiguamente tenía una forma de proceder y ahora lo ha cambiado completamente. Se dice por parte de muchos que sí, que el Iron Cat va a ocurrir. No lo sabemos. De hecho, por información pública no se sabe nada. Puede ser que esté ocurriendo. No tenemos realmente ninguna prueba que nos diga ni que sí ni que no. Por tanto, puede pasar cualquier cosa. Pero sí es cierto que yo creo que este regreso de Jared Leto ayuda muy mucho a que el Iron Cat pueda tomar forma en algún momento. No sé realmente qué va a salir del regreso de Jared Leto como Joker. Es que no tengo ni idea porque además me ha descuadrado muchísimo más lo de Mera y el regreso de Amber Hart. Es que no sé dónde encaja todo esto. Hay algunas piezas que todavía yo creo que nos faltan para terminar de formar el puzzle. No creo que podamos decir mucho más. Hay que estar a la espera. Pero ya digo, el motivo principal de este vídeo era transmitir que no estamos ante una versión diferente de la Zack Snyder Justice League y que esto era tal y como él lo pensó en un primer momento. Evidentemente no es la versión que vimos en el cine. No tiene nada que ver. Pero es que ya sabemos que esa versión no es la que quería hacer Zack Snyder. Por tanto, invito a ser paciente. Vamos a ver qué es lo que pasa. A ver si se va aclarando también un poco qué es esta fotografía adicional. Si nos van llegando más indicios y ahí va a ser ya cuando podamos valorar si realmente está haciendo algo diferente o no a lo que era su visión original. Precisamente ha contado tanto de la película que sabemos en buena medida lo que va a ocurrir en ella. Por tanto, si hace grandes cambios, los vamos a ver. No va a haber más que esperar y comprobar si tenemos cambios sustanciales o no. Por tanto, ya digo, vamos a ser pacientes y vamos a ver cómo va transcurriendo todo esto. Y listo, hasta aquí este vídeo. No me quería entretener mucho. No me quería reliar con otras cosas. He ido un poco directo al grano y a la idea que quería transmitir. Y nada más. Dejo los comentarios abiertos para que me comentéis lo que queráis. Si os gusta o no el regreso ya de Atleto, cómo creéis que puede llegar a encajar. Lo que queráis me lo podéis dejar en los comentarios. Y os leo. Nos vemos. Adiós.